Compartísimo compartir el espacio con ustedes, con Paymo, que después de mucho tiempo lo veo. ¿Lo dirigiste, no? Sí, claro, hace dos años. ¿Fácil de llevar o...? Totalmente, sin ningún problema, sin ningún problema. Es más, tuvo tres partidos que recuerdo perfectamente, que yo me sentía contentísimo, porque lo habían etiquetado como jugador de 20 minutos, 30 minutos. Y jugó tres partidazos de 90 minutos. Nosotros, la prensa, nosotros. Ustedes son parte de la destrucción de Filipe León, ¿qué quiere que te diga? Ustedes. Y entonces, a mí cuando uno a los jugadores los tiene conceptualizados y lo corrobora en el campo, yo soy el técnico más feliz, porque para eso está el técnico, para ayudarlos a que alcancen la importancia que merecen en función de sus cualidades y de todo lo que profesionalmente corresponde. Claro, ahora que menciona eso, se está dando mucho ese tema actual, ¿no? Paolo está para 20, está para 30. Ahí hay que meter también en el baúl, en el análisis, la edad. Es un factor relativo, pero no determinante, porque la edad es experiencia. Y la experiencia hay que ponerla entre paréntesis y subrayarla. La experiencia es la madre de la ciencia. Entonces, como las métricas hoy no es lo mismo, no vas a correr lo mismo cuando tenías 24 años que a los 39. Pero la experiencia compensa ese tema fisiológico. Entonces, yo priorizo la experiencia, porque las métricas no tienen sentimientos. Los sentimientos los tienen los jugadores. Buena esa. Pucha, como el profe, bien, empezamos bien, pero después una lesión. Una lesión. Yo me desgarré, creo que era el desgarro. Y nos jugaron una mala pasada. Pero con el profe, bueno, al menos yo personalmente me enriquecí como persona. Obviamente, pues imagínate, escucharlo hablar, sus experiencias y todo ese tipo de cosas te suman. Te suman, independientemente de los resultados deportivos. Y recordar, Raymond, cosas que los técnicos no olvidamos. Un partido, si más no recuerdo, fue contra Alianza Atlético Subena, que te habías lesionado. Y aguantaste, aguantaste más de 17 minutos con el dolor y procuraste el 2-1, cojo. Lesionó, me acuerdo, perfecto. Es que me podía salir, me desgarré y ya no había cambios. Y aguantó, y él inicia la jugada del 2-1. O sea, eso es corazón, mente, definitivamente identifica compromiso. El profe te genera eso, pues. Aparte, imagínate, estás con el amante técnico que no te vas a motivar, pues. No, es imposible, es imposible. El profe nos contaba unas historias, ahí me acuerdo de la concentración ahí en Lurín. Y nos contaba unas historias que tú querías quedarte escuchando todo el rato. ¿Ah, sí? Claro, más historias, imagínate. Sí, pero profe, ¿ustedes han pasado Colombia, Italia, México? ¿Con cuál se queda? Con Italia, ¿no? ¿Eh? Italia, en la época donde solamente podían llegar dos extranjeros. ¿Por equipo? Era muy difícil. Por equipo. Ah, mira. Solamente dos, o sea, tenías que ser realmente bueno para llegar. Después se aperturó con el límite de los extranjeros. Y el nivel del fútbol europeo, por eso es primer mundo totalmente superior al de Sudamérica. Eso hay que reconocerlo. Pero aprendí en ese periodo lo que profesionalmente debería hacer. O sea, te guste o no te guste, tienes que aceptar la decisión del que elige la formación. Y como yo era un poco excesivo con la productividad, si tú metes dos goles y metes tres pases goles, de tres pases de gol, pues eres titular. Y si el otro no mete ninguno, debo jugar el que gol y pase gol. Y cuando juegan otros, bueno, a esas cosas yo me revelaba. Y posteriormente ya no lo hice, obviamente. ¿Eso le costó su salida? Eso me costó mi salida. El error más grande de mi carrera es la que yo no acepté la decisión del técnico en 1982 en Italia. ¿Ya habías sido elegido el mejor jugador de la... De entre los tres mejores, estando con la selección, con Maradona y Zico, y cuando estaba Maradona y Zico, el top 11. O sea, los mejores 11 de la primera rueda, pues me distinguieron con eso. Y después de no haber aceptado la decisión del técnico, me cambió todo. Porque allá el profesionalismo no admite errores. ¿Y de allí pasa a Colombia? No. Eso fue el primer año. Yo firmé Perú un año y me renovaron dos años más. Me quedé tres años en Cagliari. No, no digo, después de Cagliari. ¿Pero cumplió su contrato de los tres años? Sí, se cumplió, se cumplió. O sea, ¿no se fue antes? No, no, no. Fui con el equipo a jugar la Serie B. Ah, cuando desciende. Claro, cuando descendimos el 82 fui a jugar la Serie B. ¿Y después de ese suceso, la pasa bien? ¿O la pasa... No, bien. Siempre bien. O sea, yo he sido de los jugadores que me levantaba y me acostaba pensando en el gol y el pase gol. Así. Claro, y aparte que me encantaba driblear. Y ese driblear es lo que mucha gente extraña. Cuando tú ves que dribleas uno o dos y metes un gol o un pase gol, la gente disfruta. Y hoy ya no disfrutamos tanto porque no lo vemos mucho solo en Messi. Queremos que Messi no se acabe nunca. O en Mape no se acabe nunca. O en Neymar, a pesar de que algunos aducen su mal manejo conductual. O sea, disfrutas y nos identificamos con ese fútbol. ¿Cómo va a driblear? ¿Qué va a driblear? Si los técnicos de hoy dicen, toca, 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 toca. Y cuando quiere driblear, le equivoca, ¡tac! Te sacan. Te sacan. ¿Cómo va a driblear? Hay como una tendencia que no, que juega a dos toques. O sea, ya nadie... Pero, ojo, no pasa acá. Pasa hasta en fútbol europeo. Yo veo que esto pase, 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 pase. O sea, ya no se ve tanto tampoco alguien que sea distinto, ¿no? Salvo Messi. En algunos jugadores. Pero no Messi, Neymar, Etape. Son los mejores del mundo. Sí, pero esa es la diferencia. Driblean y son los mejores del mundo. Dile a Cristiano Ronaldo en su mejor momento, con esa habilidad, potencia, gol, pase, gol, saltabilidad. Es impresionante. Quince años en lo más alto del fútbol mundial, Lely Messi. Y que si uno era el mejor, se enojaba el otro. Y el otro año era el mejor. Una competencia sensacional. Entonces, pero esos jugadores que te amaran, que te frenan, que te frenan y vuelven a acelerar. Y te cambia la dirección y te... El espectador disfruta. Disfruta, claro. Entonces dile a ellos que toquen de primera vez. Te miran así, y sí. Y encima te hacen el boli, pase, gol. A ver, no hagas las cosas en primera. Haz lo que sabes hacer. Claro. Y esa es la confusión de estos tiempos que hay que respetar. A mí no me gusta, no me gusta. A mí me gusta aquel que driblea, sac, mete, pase, gol. O amaga, frena, cambia la dirección, mete el lanzamiento o el pase para gol y a festejar todo. Más de que se equivocó el codaxe, es que yo creí. El gol es consecuencia de mérito o de mérito, claro, del defensa también. ¿A quién le gusta de ese tipo hoy, acá en el fútbol peruano? Les digo algunos. Les digo algunos. Quispe, Brian Reina. Grimaldo. 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 Son los habilidosos. Juega bien Grimaldo. Son los habilidosos, sí. Y ha sido un buen trabajo táctico también. O sea, el chico ya se está abrazando con el gol. Igual que Quispe se está abrazando con el gol. Antes era de eludir, limpiar la zona, pero no partía, no aparecía en el área. Ahora está apareciendo. Entonces son jugadores que están apareciendo con un buen mensaje de cambio. ¿Reina? Reina también está haciendo goles. Pero lo que pasa es que Reina me da la sensación de que él cuando parte, no parte con la convicción que su cualidad le permite. Porque cuando parte ya no lo agarras. Pero a veces duden en qué parto y si por ahí pierdo la pelota, el técnico que quiere que toque, para qué parte, pero me dicen que encare. Y es una confusión que el jugador, si solamente el jugador, sabe lo que tiene que hacer cuando tiene una acción por desarrollar. Nadie más que él. Él ya tiene las herramientas. Y para decidir que tu dribbling sea productivo, la decisión está en ti, no en el técnico. Siempre y cuando venga la jugada productiva del gol o el centro gol, bienvenido sea. Si pierdes la pelota no pasa nada, tienes que trabajar para recuperarla. No pasa nada. Pero si tú tienes miedo y duda a dribbling, a ser vertical, hay un problema terrible por resolver. Y hay una tendencia también a cambiarle el perfil a los jugadores. Antes no pasaba mucho o sí? Cambiarle el perfil y cómo? O sea, el zurdo ahora juega por derecha, el diestro juega por izquierda, digamos. Lo dices especialmente por Brian. Juega por izquierda, por ejemplo. Pero yo creo que juega por izquierda por un tema de que por derecha hay dos o tres jugadores también de jerarquía. No sé. Pasa por eso, creo. No porque necesariamente tenga que jugar por izquierda. Puede ser. Yo a veces pienso y digo, me parece un chico con mucha potencia, ¿no? Brian. Brian para el arranque. O sea, tiene un arranque muy potente. Eso sí he visto. Muy veloz. Que a la hora que pasa, le queda, o sea, tiene que volver a enganchar para tirar al centro. Claro. Entonces es como que pierde tiempo en una zona donde ya tienes que ser mucho más rápido. Quizás, ahora, no sé. Ahora, y se prende al central con izquierda. Si jugase por derecha, de repente le quedan más pelotas a definir con su pierna hábil o para sacar un pase con su pierna hábil. Si jugase por derecha. No. ¿Por qué no? No. Porque si tú ganas por derecha el fondo tienes que sacar un centro. Está lejos del gol. Está sabiendo. Claro, pero digo, le queda mejor el pase a la derecha que a veces le queda el pase siempre a la izquierda. Porque es su perfil natural y la pérdida del tiempo. Él, cuando gana el fondo, si lo gana, tiene que sacar izquierda y no tiene centro de izquierda. Entonces, ¿por qué juega un derecho por izquierda? Porque debes priorizar, digo yo, el amague hacia adentro. Cuando haces el amague hacia adentro, hacia tu derecha, que es tu perfil, tienes un poste, haces una pared, una evolución y si tienes el disparo de gol, es gol. Entonces, vale. Como el izquierdo, cuando juega, cuando agarra, va a pasar hacia adentro, encuentra el poste y tiene el gol. Messi ha hecho 300 goles así. Entonces, tiene su razón técnica, tiene su razón técnica. Pero cuando no se ve, cuando no sucede, ya no es... Y cuando no sucede, es porque alguna limitación hay. Algún problema hay por resolver conceptualmente. Pero más que por concepto, por la convicción del jugador. Yo creo que el jugador tiene que estar siempre convencido de sus capacidades. El técnico no te debe hacer dudar nunca de tus capacidades. Cuando eso pasa, te limita. Y un jugador limitado emocionalmente, no es lo que sus cualidades le podrían permitir. Así pienso. Claro, claro. Bueno, yo lo decía porque no se ve justamente esto de ir para adentro. Cueva, por ejemplo, la selección juega en ese lado. No, pero Vinicius... Él sigue en la tendencia de, voy por adentro y pongo el pase. Cueva es más un enganche. O sea, juega por izquierda por una cuestión táctica. Pero Cueva es más un enganche. De acuerdo. Pero Vinicius lo hace muy bien en el Real Madrid. Es derecho. Pero escúchame, pero ¿por qué Brian...? O sea, yo creo que lo de Brian pasa por un tema de, como dice el profe, de práctica. O sea, si él, en vez de tratar de buscar el fondo, se apoya y hace una pared, no lo van a agarrar. Y si la empieza a meter allá al ángulo como Neymar o como Vinicius, va a producir. Pero recuerda que no se puede pedir lo que no será. Y lo que está diciendo Raymond es correcto porque si él buscar esa jugada no tiene el hábito. Eso es algo que está dentro de ti. Entonces, si tú lo haces una vez, no lo vas a hacer bien. Dos, tampoco. Lo haces tres, cuatro, cinco, seis, haces lo que ha hecho Messi. Eso es una práctica de toda la vida. Entonces, es formación también. Los técnicos no hemos inventado nada. Lo que hacemos es, discúlpame la palabra, cagarla en esto. Uy, perdón. No, en esto es tiempo de golpe. Es una broma. Es una broma para descomprimir la entrevista. Los técnicos complicamos las cosas. Yo, por ejemplo, yo tengo dos hijos. Entonces, les gusta el fútbol. Entonces, yo los mando a una academia y verdaderamente no trabajan lo que es formación. O sea, es prácticamente para mis hijos es recreación. Porque no se forman. O sea, no le enseñan a cómo parar una pelota, a cómo dar un pase, con qué parte se para la pelota. O sea, no te forman. O sea, simplemente mis hijos van, ya agarra la pelota, salta a los conos y juega fútbol. Y no es así. Bueno, pero de hecho, usted ha recibido muchos juegos en primera que hay que enseñarles lo básico, ¿no? Porque es que no hay muchas escuelas que te formen, profe, de verdad. Profesionales. No hay escuelas que te formen. Claro. Lo que dice Remo es muy cierto y es muy grave. Nosotros lo estamos viviendo en esta etapa. Y ojo, el niño, el niño, esa etapa es la más importante del ser humano para aprender, para formarse. Por eso esa etapa formativa. Si no le das los conceptos de conducción, recepción y golpeo a partir del primer paso, que es la psicomotricidad o la parte coordinativa, no le estás dando nada. Y lo peor es que no le dan el valor a la etapa del niño, donde tiene que aprender equivocándose, descubriendo cosas, recibir sensaciones de cada acción. Eso es aprender, pues. Pero si el niño se equivoca, porque en una acción, ah, este no sirve, y tal, y lo veo mañana, tarde y noche, en otros lados, ¿sabes? O sea, no hay ese tiempo, ven para acá, hijo. Repite, haz esto, ¿entendiste? Y el niño, feliz. Esa es la labor formativa. Y hay mucha gente que no tiene. Primero, el conocimiento, la pedagogía, la pedagogía que es importante, y el manejo de los afectos en esa etapa del niño. A los profesionales hay que exigirlos, pero por supuesto, porque son profesionales. Pero a los niños, que protegerlos y con valores, pues. Con cariño, con sincronización de los afectos. Los técnicos que trabajan en formativa conocen lo que es sincronización de afectos. Y ahora se ve más evidente el problema, porque antes, por lo menos hasta mi época, yo tengo 35 años, por lo menos hasta mi época yo salía a la calle a jugar fútbol con mis amigos. Jugaba en el parque, en la canchita del oso de esto, o en la pista, donde sea. Hoy ya incluso hay limitaciones para que los niños salgan a jugar, porque ya nadie quiere dejar a su hijo solo en la calle. Entonces, el tiempo que tiene el niño para jugar es solamente el de la academia, el de la escuela, porque además la tecnología les ha quitado un espacio grandísimo de juego colectivo. Hoy el control del Playstation es mucho más válido, o el celular. Entonces, esto se lo escuchaba, no recuerdo el nombre, pero decía a Pablo Aymar, yo iba a jugar a River, entrenaba dos horas, o sea, de chico, o tres, cuatro horas. Me quedaba en el club, iba a mi casa, agarra la pelota, me iba con mi hermano a jugar al parque, regresábamos, cenábamos y volvíamos a salir. Y seguía jugando. Hoy ya no es así, porque hoy el chico que va a entrenarse a Cristal, va, regresa a su casa, Playstation, celular, o sea, mil cosas más que le impiden tener mucho más tiempo de práctica, por ejemplo. Entonces, el problema del fútbol peruano sin formación se hace más evidente en este tiempo que en el antiguo, en el que nosotros, y bueno, ustedes mucho más tenían tiempo para jugar afuera, en la calle y aprender, ¿no? Claro, y a eso adiciónale que hay mucha gente dentro del espacio, los futbolistas, que creen que lo saben todo y no han jugado ni con una pelota de playa. Y sin embargo creen que lo saben todo y no respetan a los que sí han vivido las acciones que te da el fútbol. Y las acciones dentro del campo y fuera del campo, que es la más complicada, porque los afectos, ¿dónde nacen? Los padres, primero, es el primer vínculo afectivo. Y si allí hay disfuncionalidad, ¿qué hay que hacer? Hay que corregir, ¿no? Dependiendo en qué etapa estás. Los profesores se preocupan de eso. Que yo me acuerdo históricamente, yo con mis 66 años, y mis temas de carácter por el tema de injusticia, yo recuerdo que un entrenador me había hablado de valores, de justicia, ¿no? Era, si jugabas bien, estaba difícil, ¿no? Bueno, yo también. O sea, no sabía si tenías un problema en tu casa, si comiste o no comiste, cómo está emocionalmente ese día, qué necesitas para ayudarte, bien el hogar de funcionar. Esa tarea de los técnicos, esa es la tarea de los técnicos. En formativo, obviamente, mucho más paciente y mejor preparado, pero en profesional, si no formaron bien, tú no vas a decirle a un profesional, ya reseccionas para acá y tenías que pasar con la izquierda o con la derecha, según cómo hayas reseccionado. Y eso es un tema formativo. Y los peruanos, revisen la historia, lo revisen la historia, vas a encontrar lo mismo. O sea, es que no formamos bien. ¿Y qué? Pero si tienes 40 años y están los mismos que no formaron bien y siguen estando. O sea, si no hicieron bien su chamba, listo, hoy vendrán otros. Y mire, esto no pasa nada. Pero no, quieren estar entornilladitos ahí para lucrar de las necesidades del jugador y del ser humano. Esa es parte del fútbol también. Obviamente con la cual estaré enfrentado toda mi vida. Pero acá se ve más eso, profe. Acá en Perú, en el fútbol, se ve mucho de eso lo que usted decía. Y de verdad que da cólera, ¿no? Porque como peruanos queremos lo mejor para el fútbol peruano. Exactamente. Pero no avanzamos exactamente por eso. Y justo se lo comentaba antes, y es lo que yo siempre te he dicho, de que yo no puedo entender cómo en una liga o cómo en un país no se puede valorar tanto al nacional. O sea, no solamente al jugador, sino entrenadores que son preparados, que han estudiado, que se preparan, que saben de fútbol, y simplemente por ser peruanos, ¿no? Sí. Pero eso pasa también porque tenemos un problema histórico de dirigentes. O sea, el dirigente peruano, no todos, ¿no? Hay dirigentes peruanos, no quiero generalizar, pero hay dirigentes peruanos que prefieren el fracaso con alguien de afuera que con alguien de adentro. Eso es una estupidez. Porque le tienen miedo, justamente, al fracaso. Entonces, si voy a fracasar, que sea, no, voy a traer un técnico de afuera, ¿para qué? Porque si me va mal, ya, hice todo lo posible, traje a este, ta, 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 que ha ganado a Caca. Entonces, no se comen el problema de, voy a contratar a tal porque quiero salir de la región con Julio César Uribe. Yo siempre he dicho, y te lo digo, o sea, siempre te lo he dicho a ti, hay entrenadores extranjeros que vienen a sumar. O sea, de verdad, vienen a sumar, que saben, por ejemplo, Confosati, que es un tipo que sabe, se nota que sabe, mira cómo está el auto. Hay entrenadores que vienen a debutar de técnicos al fútbol profesional. O sea, en su país no han dirigido nunca, ni siquiera a la segunda. Y vienen a debutar de... Y nosotros tenemos técnicos que han dirigido en todos lados y no nos contratamos. Pero hace 10 años se dijo desde la asociación de entrenadores que se iba a poner como regla de los técnicos que vinieran a nuestro país, 5 años dirigiendo como mínimo en primera edición. Hace 10 años se dijo, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Somos más de lo mismo. Entonces, cualquiera nos mira así, por debajo del hombro. Y si uno permite que te miren por debajo del hombro, no merece ser competitivo. No merece ser competitivo. El competir se implica, si tú eres mejor que yo, me lo vas a demostrar acá. Y entonces vamos a ver quién es mejor. Bueno, esa es la sangre que tuvimos nosotros. ¿Quién es el mejor equipo del Perú ahorita? ¿Del Perú? ¿O qué le gusta, no? ¿Ahorita? ¿Qué le gusta ver? Cristal me gusta. Soy hincha cristal, ¿ah? Sí, sí, lo sabemos. Soy hincha, confeso. Pero Fosati está haciendo muy buen trabajo con la U. Alianza no es el mismo de que Chicho Salas fue maltratado una vez más inmerecidamente. Es peruano. Entonces ya nos sorprende. Porque jugaba mejor cuando estaba Chicho. Uf, 100%. Jugaba mejor. Entonces, los que algo sabemos de fútbol, y estamos en contra de la poca valoración a los nacionales, no debemos claudicar en esa defensa que creo que es la correcta. ¿Qué le gustaba del equipo de Chicho, por ejemplo, profe? Que lo que intentaba, se notaba lo que quería hacer. O sea, no le generaban mucho primero. Es verdad. No le generaban mucho. Y después, de cuatro o cinco posibilidades de un equipo propositivo, que hagas uno o dos, vas a ganar siempre. Y ese es el equilibrio entre las dos fases históricas de defender y atacar, o atacar y defender. Eso depende mucho de los técnicos. Entonces, yo siempre pensé primero en atacar y después en defender. Y hay otro que piensa, y Raymond es testigo de ellos. A pesar de que estábamos jugando el descenso, nosotros primero en atacar. Y después tenemos que defender. Entonces, es muy fácil interpretar como que sí, estoy jugando un problema el descenso. No. Primero, jugamos a la contra. Defendemos esto, hacemos nueve hombres en nuestra cancha, jugamos en tres cuartos, y ahí atacamos o contraatacamos, dependiendo la capacidad del adversario. Pero en caso de Chicho, alguien debió salir a decir, Chicho tiene el respaldo. El respaldo viene en los dirigentes. ¿Por eso? Siempre, históricamente. El respaldo, yo nunca he visto en 50 años de fútbol, que a pesar de la identificación que puede haber de un grupo con su técnico, los jugadores hayan dicho, no entrenamos hoy porque queremos que nuestro técnico continúe. Nunca lo he visto, nunca lo he visto, porque en la estructura organizacional hay normas y reglas y hay rangos jerárquicos. Entonces, el jugador ocupa un espacio, el comando técnico, el técnico y su comando otro espacio, y los dirigentes son cabezas, por eso es cabeza, tronco y extremidades. Se tienen que... Claro, el cuerpo humano es perfecto. Una pieza o un espacio que no le funcione es disfuncional, y acá vivimos históricamente de manera disfuncional, así que no se puede pedir lo que no se da. Bueno, sí. Y decía que a Fossati le gusta el trabajo que está haciendo Jorge Fossati. Yo no sé de lo que opina que me gusta o no me gusta, soy muy analítico, siempre quiero seguir incorporando a mis razonamientos cosas que para uno pueden haber sido muy sencillas, y si hay alguien que entiendo en este mundo de la hoy llamada industria deportiva, al futbolista, porque yo he sido futbolista. Entonces, lo que yo he comprometido con los futbolistas siempre, ser honesto y transparente, 30 años siéndolo, 30 años, puedo mirar a todos los jugadores que he dirigido siempre a los ojos por ser correcto y honesto con ellos y cumplir el propósito como técnico, ayudarlos a que ellos se distingan. Yo ya pasé, alcancé mis sueños, les toca a ellos. Entonces, yo he sido siempre así. Entonces, de repente, eso es un problema también como peruano. Y tengo que hacer cosas que otros hacen y yo no lo voy a hacer. Porque yo no voy a maltratar a un jugador ni voy a jugar con sus necesidades. Esa no es mi esencia. Estoy para respetarlos primero y valorarlos como ser humano. A partir de ahí soy exigente. Claro que soy exigente. Pero respetando primero el lado humano, que aquí no lo respetan. O lo respetan muy poco. No podemos importar dirigentes. Sí, claro. Todos hablan del técnico, del técnico. No podemos importar dirigentes. No podemos importar, bueno, los jugadores jóvenes que están escribiendo su propia historia. Entonces, ¿cuántos jugadores desaparecen y caen en las inconductas por la falta de valoración como seres humanos? ¡Uf! ¡Innumerables! Son mayoría. Y yo he visto jugadores en Copa que yo digo, ¡son mayoría! ¿Por qué juegas en Copa? Bueno, por esto, por esto. Te cuentan su historia. Ahí está. Más de lo mismo. O sea, coincide con nuestra realidad. Algún día cambiará ya. Ojalá. Pero algún día con cabeza. Para que cambien las cosas tiene que haber una cabeza equilibrada. Y yo no veo cabeza equilibrada. Para que cambien, tiene que empezar por algo y no empezando. No, la cabeza lo es todo, ¿no? Aquí está la inteligencia, la que te ayuda a tomar decisiones. Pero de manera sincronizada con la maravilla, el cuerpo humano. Pues uno necesita al otro. ¿Y todavía tiene fe de dirigir? ¿Primera? Sí, yo no he perdido la fe. Yo sigo haciendo mi vida como creo que debo hacerla. Y comprometido con lo que menos tienen, con lo que van detrás de sus sueños también. Y me toca vivir cosas que en su momento en la cancha las viví. Y me enfrenté a los árbitros. Y ellos también son inconsecuentes con su responsabilidad en lo que implica determinar una acción que puede ser justa o injusta. Pero detrás de esa acción hay niños, jóvenes, que van detrás de sus sueños. Y eso no tienen ni la más puta idea. Discúlpame la palabra que lo diga. Porque me jode mucho que no sean responsables de lo que implica su profesión. Es un manejo de emociones en base a la justicia de una acción. No lo entienden. Y hay niños que se levantan a las 3 de la mañana para entrenar en un lugar que queda 4 horas. Y a las 7 están entrenando. Van de 3 o 6. Y yo digo, un árbitro no se pone a pensar en esas cosas. No le dan valor a aquellos que quieren alcanzar sus sueños de manera correcta. O quieren jugar con sus emociones como muchos hacen. Muchos petardos que hay dentro del fútbol. Yo no puedo cambiar eso. Pero sí puedo ayudar a que sea mejor desde mis buenas acciones. Eso es lo que estoy haciendo y me siento feliz. De ver cómo los chicos están creciendo, cómo están madurando. Y que espero sonreír con ellos cuando alcancen sus sueños y hagan felices a sus familias. Yo voy a ser la persona más feliz. ¿Lo veo feliz a usted con su proyecto? Sí, estoy feliz. Con el diamante. Estoy feliz. Estoy feliz porque soy la cabeza. Soy la cabeza de lo que algunos han sido sin valorar al ser humano. Bueno, nosotros valoramos mucho al ser humano. Los chicos de la Copa Perú, yo siempre le dije a ellos, yo siempre voy a hacer mi parte. Ustedes la suya. Una relación espectacular. El día que se perdió el primer partido, el primer partido. ¿En el año? No, con el que definimos, con el AF Cosmos, que pudimos haber empatado, desafortunadamente falló Cristóbal Penal del empate, pero el equipo jugó bien. Generó más que el adversario y todo lo que quieras, pero perdió. Era muy fácil interpretar, perdieron, no les pago. Faltaban tres días para que se venza la fecha de pagarle y le pagué el día que perdieron. ¿Qué dirigente es eso? No. Te meten cabeza, chavo. Ya perdiste, chavo. Ahí está. No lo hacen. Entonces yo lo hice. O sea, que puedo ser muy buen presidente. ¿Por qué? Porque valoro mucho a los jugadores y valoro mucho al ser humano. Cosa que a muchos presidentes les importa un carajo. Claro. Mi lucha viene por ahí, entonces Julio César Uribe es un problema para el sistema. Y eso lo entiendo también. Soy protector a ultranza del ser humano primero y protector del jugador de fútbol. Pero el jugador de fútbol peruano, histórico como usted, y podríamos nombrar a muchos otros, a mí me parece increíble que en el fútbol peruano no tengan la posibilidad de postular a un cargo tan importante como el de la federación, por ejemplo. ¿Por qué Julio César Uribe no puede ser presidente de la Federación Federal de Fútbol? De repente no quiere. No le interesa lo que fuese. Pero tendría que tener la chance de poder, por lo menos, si no quiere, si no quiere, no quiere, pero por lo menos la chance de postular. Pero el estatuto está votado para que Uribe, ni ningún otro futbolista histórico, ni dirigente histórico, lo que quise, pueda postular. ¿Por qué? O sea, que para postular, ¿qué tienes que ser? Tienes que ser dirigente de un club durante tanto tiempo, en primera división, y eso es una limitación absurda que no nos lleva a nada. Lo que pasa es que esa limitación viene con sencío, que ahí por detrás hay intereses creados de por medio. Y mientras haya intereses creados es imposible, van a mover las reglas a su antojo. Por eso es el sustento de lo que dices tú, Julio César. Eres un problema. Sí, claro. Porque hacen las cosas bien. Y más jodido, porque tengo personalidad fuerte. Y nuestro país no es un país con personalidad fuerte, es un país sumiso. Es un país donde se cree que todo lo de afuera es mejor que nosotros. Y es falso. Nosotros somos muy buenos, pero si nos autodestruimos entre nosotros, obviamente el de afuera le va a ser más sencillo, que es lo que pasa históricamente en nuestro fútbol. Hay que darle valor al peruano. Hay peruanos excelentes. Excelentes, pero hay que darle la oportunidad. Y encima son correctos. Encima tienen valores, encima son referentes. Ojo, si uno no tuviera la capacidad intelectual, o no tuviera en sus acciones lo que expresa de manera consecuente en el hacer, por haber sido ídolo, eso no te da derecho a tener un cargo importante. Te da derecho a tener ese cargo importante porque eres inteligente, porque tienes valores y porque manejas equidad. Esos aspectos es lo que te hace, te genera una opción para poder tener el cargo más importante del Perú. Porque el que come, ya que bueno que coma, pero el humilde también tiene derecho a comer. Y no les interesa. Es más, le quitan la comida al humilde. Y eso pasa no solamente en el fútbol, pasa en la política también. Entonces, no, así que hay que prepararse para el 2026 nada más. Hay que prepararse para el 2026. Sí, que es una problemática. Pero a usted la política le ha gustado siempre. No es que me haya gustado, pero en la suma de mis años, la experiencia y mi compromiso de vida, me orienta un poco a tratar de alcanzar lo que siempre he querido, ayudar al que menos tiene. Protegerlo con la oportunidad de que se distinga, pero siguiendo el camino que corresponde a lo que quiere alcanzar. No es que quiero ser el mejor y no entreno. No es que quiero ser el mejor y no me alimento bien o no me enfoco bien. O sea, es una línea a seguir. Entonces, como yo vengo de abajo, muy abajo y he aprendido en la vida, todo lo que hoy obviamente transmito, mi compromiso es con lo que menos tiene. Respetando al que tiene poder y tiene dinero, pero no permito que por poder y dinero lastime a los que no tienen. Esa es mi lucha. Esa es mi lucha y ese va a ser el caballito de batalla para el 2026. Más que caballito de batalla, es algo que el corazón me dicta que tengo que hacer. Por eso hoy soy parte de un partido. ¿Y a quién estoy ayudando? A los niños. ¿Con quién estoy coordinando? Con los niños. ¿Qué es lo que podría cambiar o cómo se podría construir una mejor sociedad? ¿A través de quién? De los niños. Nosotros ya estamos oxidados y tóxicos. Entonces hay que generar, con el buen manejo de los afectos, una sociedad más productiva a través del respeto. El respeto es un valor que no se debe negociar. Y aquí ya desapareció. Entonces hay que analizar bien las ecuaciones que te plantea la vida. Hay que analizar bien. Sí, hay que analizar bien. O sea, no es mi mundo. Es el mundo. Y nosotros somos una parte muy pequeña del mundo. Pero acá hay cada petardo que se siente dueño del mundo. Y también hay que entenderlo. O sea, a la edad de los... Después de los 55, uno empieza a entender cosas que me enfrentaba antes. ¿Por ejemplo? Y prefiero... O sea, a los que trataban mal a las personas. Era jodido. Reaccionaba. Acá todos somos iguales. Yo reviso mi duda de renuncias en el fútbol. Es por un tema de repartición de premios en el América de México, donde yo era el goleador y el mejor extranjero. Renuncié. Porque los premios es para todos iguales. Es respeto. Entonces yo he sido... Cuando un técnico no se expresó bien del grupo, yo agarré diciendo la forma de expresarse de los jugadores. No, acá mando a Dios. ¿Qué es el consecuente? Renunciado también. Reviso mi historia. Entonces estoy siendo consecuente que a mis 66 años es obvio que no voy a claudicar en lo que he hecho toda mi vida. El respeto y el valor a los seres humanos y a los deportistas con mayor razón. Porque son los únicos que se exponen domingo a domingo para cumplir un propósito institucional. Sí. Pero hay que tenerlos considerando desde el día a día en el barrio, su formación y todo eso para ver por dónde lo ayudas. Claro. Entonces, ¿a quién carajo le importa eso? Que no quieren que genere la rentabilidad que cueste 30 millones de dólares. Nada más. No, pues. Yo quiero que cueste 30, pero elijo acá, corrijo acá, corrijo acá. Le doy afecto y soy correcto con él. No falle esa ecuación. Y aquí no le interesa a mucha gente tomarse el tiempo para esa ecuación. Esa parte de la ecuación, perdón. Y en el fútbol adolecemos de eso. Sí. ¿No? En el fútbol y en todo lo demás. Pero bueno. Pero para... En nuestro espacio es el fútbol. Para estacionarnos en el fútbol. Claro. Porque es nuestro espacio, pues Horacio. Es nuestro espacio. Pero si desde el conocimiento puedes ayudar a la gente, pues dice, profe, no, va a cambiar. Pero puede mejorar. Claro. Y se empieza por algo. Exactamente. Siempre se empieza. Totalmente de acuerdo. Y es de nuestras acciones. O sea, tú generas respeto. Con respeto vas generando valor. Con valor generas sonrisas, con sonrisas, armonías y así secuencialmente. Pero acá no se entiende eso. Hay cosas que yo veo mucho menos tiempo fútbol, obviamente, por cuestiones de edad. Pero yo digo, ya, 20 años. No, yo tengo 35. Y veo las mismas canchas. Entonces yo digo, ¿cómo en eso? O sea, eso no tiene que ver con algo imposible de lograr. Yo veo la cancha de Tarapoto y digo, son unos genios los de Unión Comercio. Porque la cancha de Tarapoto está increíble. O sea, si no es la mejor del Perú. Pero solo la cancha. La cancha, digo. Estamos hablando de la cancha. La cancha. Después hablamos de otro tema. Pero la cancha está buena. Pero hoy, 2022, que estamos cuatro, ¿no? Vean, ni seis. Tres. 2023. Ahí está la hueva. 2023. No puedes jugar en una cancha mala, pues. Porque, a ver, si yo tengo una cancha mala y soy presidente de un club, el primero que le estoy faltando de respeto es a mi jugador. Gracias a retabet.pe que sigue con cojo y manco, por supuesto. Y hoy trae, o estas semanas, trae una nueva promoción que es la de registrarte en retabet.pe. Te devuelven el 100% de tu puesto. Hasta 400 soles. Cuenta con eso. Cuenta con eso. Y eso no es todo. Aparte te regalan 50 juegos gratis. ¿Qué más? De casino. 50 juegos gratis. De casino, la ruleta. Pero ahí ganas. Por supuesto. Claro, algo puedes sacar ahí. Escúchame, son 50. De acuerdo. O sea, regístrate en retabet.pe y a todos. Esa promoción es válida para todos los nuevos. Claro, tienes que ser nuevo usuario. Nuevo usuario. Entonces, te registras y te devuelven el 100% de hasta 400 lucasas. Por ejemplo, yo mañana le quiero meter al Ubi Nacional, que se viene la próxima fecha de la Liga 1, 400 soles. Si pierdo, me devuelven esas 400 soles para yo seguir jugando. Claro, por supuesto. Así es fácil. Así que ya sabes, regístrate en retabet.pe y te devuelven hasta el 100% de hasta 400 soles. Y 50 juegos gratis. ¿Qué más? Retabet.pe. Escríbete, inscríbete. Hay una vez. De todas maneras. De todas maneras. Porque yo para mis jugadores tengo que ponerles la mejor cancha. Oye, ya, yo les pago lo que quieran, juegan en este equipo, pero mi cancha es la mejor para ustedes. Pero es parte de la responsabilidad de los señores dirigentes. Claro. Es un tema que tiene que ver con la logística, ¿no? Y en la logística hay factores como el económico, que es fundamental para ver si tiene los recursos de tener una cancha como corresponde. Y todo eso tiene una influencia anímica en su grupo. Obvio. Claro. Obvio, pero bueno, si tú quieres jugar en un campo como el inglés, tienes que hacer una inversión importante, porque es parte de tu responsabilidad. Porque para ser el mejor, hay que mirar siempre al mejor. Claro, y además... Si no, ¿cómo eres el mejor? Yo le digo, ¿cuántos paquetes vienen a jugar acá y cuántos ganan? A debutar, ¿ah? Con esa plata, con esa plata. Que sabe Dios que será. No pones una buena cancha, pones una buena cancha. Sí, claro. O sea, es un tema de gestión y rápido. O sea, no es que es imposible. No. Nadie dice que tengamos la cancha del Bernabéu, ¿no? O sea, el costo debe ser, pues, la cambia creo que cada tres meses. No, de verdad es impresionante. Mínimas condiciones para jugar. El primer mundo, pero que sea un buen campo. Sobre todo que sea... En el mundo empresarial se habla mucho hoy del clima laboral. Pero el clima laboral se habla de hace 15 años, que Dios recuerde. Claro. Entonces, el líder, que es el que debe ser el que transmite o imparte justicia, hay que ver si es un buen líder. Porque yo digo que para ser un buen líder es manejar el criterio de equidad como corresponde. O sea, en base a la productividad. A mí Raymond me puede caer mal, pero si es el mejor juega Raymond, aunque me caiga mal. ¿Y tú crees que los técnicos hacen eso? No. Entonces, no son líderes, pues. No, no lo hacen. Pero dicen que el jugador es líder. Pero somos tan obtusos que no conocemos conceptos. Y como no conocemos conceptos, repetimos lo que dice el otro. El líder es uno, en todo orden de cosas. En el interactuar entre el técnico, su comando y los jugadores. Ese es el líder. La cabeza de toda la institución es el presidente y toda su junta directiva. Los que desarrollan el objetivo son los jugadores. Y todo debe manejarse de manera sincronizada. Todos tienen una importancia, cada uno en el espacio que le corresponde. Pero si el técnico, que es el encargado de generar ese clima laboral favorable, es un tóxico de miércoles. Es porque se siente dueño del mundo y lastima al jugador. No le da valor. Entonces, es un líder que va a crear el clima laboral que necesitan los jugadores. No, pues. Y entonces, ¿por qué están? Y los que sí tienen esa cualidad no están. No están. O sea, es lo que uno no entiende. Claro. Es lo que uno no entiende, pero es parte de nuestra realidad. ¿A usted le pasó? En carne propia, ¿no? Yo. Allá en Italia, digo. ¿Como jugador? Como jugador, claro. Como técnico no me ha pasado nunca. Como técnico, los climas laborales, y ahí está Raymond. No, sí. La última experiencia. Compita, muchachos. Yo estoy acá para ver quién es el que más produce. Y para mí todos son iguales. Siempre he cumplido con eso que he expresado. Entonces, me siento tranquilo. Es bueno y es una buena persona. Siempre te deja algo. O sea, por más que los resultados a veces no se den, te deja algo. A mí, yo me acuerdo clarito. Le envío un mensaje cuando terminó el campeonato. Sí, claro. Agradeciéndole y diciéndole que había aprendido mucho a él, porque es verdad. O sea, te deja algo siempre. Las buenas personas, independientemente de los resultados, siempre te dejan algo. Y aparte, profe, tiene más historia. Hay uno de los trofeos emocionales de nosotros, los técnicos. Jonier Montaño, a quien todos conocemos, un día dirigiendo San Martín, 2014, me pidió dos minutos para hablar conmigo. Y yo le digo, ¿cómo no pasa Jonier? Y yo le digo, profe, solamente vengo a agradecerle. Agradecerle que Jonier, ¿qué pasa? Sí, profe, usted me ha devuelto la felicidad de volver a jugar fútbol. La felicidad. Esos trofeos para mí, claro. Eso no tiene precio. Entonces estás cumpliendo con tu objetivo. Y ese equipo se transformó, de eso no habla. O sea, antes yo era muy buen técnico. Estaba en selección. Dos veces tiene que selección, no una, sino dos. Algo bueno tengo que tener, ¿no? Ahora ya me olvidé todo. Un caso así, me olvidé todo. Hay otro tema. En 1992, un jugador, no voy a decir el nombre, me comentó un problema personal con su familia. Yo agarré y le dije, lo agarré y la mano así. Toma hijo, resuelve tu problema. Te lo estoy prestando, le dije. No te lo estoy regalando. Cuando pueda me lo devuelves. Ah, no te olvides. Me miró hacia los ojos, me abrazó. Gracias, profe, me dijo. Llegó al partido. Hice de las anécdotas más hermosas que he vivido. Era un volante de primera línea. Primera línea. No sé cómo hizo. Porque eso no lo entrenamos nunca. No lo entrenamos nunca. Rompió líneas. Se metió al área. Sacó uno, sacó dos cosas que no están dentro de sus cualidades. Sacó uno, sacó dos. Hizo un golazo y la metió, ¡pac! Al ángulo. Yo me dios. ¿Qué es lo que hizo? Ha venido corriendo y ha abrazado a su técnico. A este servidor. Para mí esos son los trofeos que me hacen feliz. Entonces, ver al jugador feliz. Uno está para ayudarlos, no para calificarlos solamente cuando no juegan bien o regular. No, jugadores de fútbol, piensan y sienten fortalezas y debilidades. Entonces, los técnicos, nosotros, las personas, los dirigentes, los técnicos, los jugadores, no somos dueños de nada. Pero si uno no se cultiva aquí, es obvio que la limitación en el razonamiento pasa por quedarse atrapado en su mundo. El mundo es demasiado amplio como para quedarse atrapado en la dificultad, ¿no? ¿Le pagó, no? No, no, no me pagó. No, no. ¿Cómo te harán esos intereses? No me pagó, pero generó en mí la felicidad de verlo feliz. Ese es Julio César. Yo cuando lo veo feliz, estoy feliz. Estoy feliz, claro. Sí, ese es el propósito del técnico. Está bien, está bien. Ese tiene varios. Sí, claro. Y de ahí, de usted, ya cambiando un poco el tema de Cagliari, ¿se va a Colombia o viene primero acá? Vengo acá. Me iba a firmar la U. Me iba a firmar la U. Y no pudieron adquirir el valor del pase. Y ahí es donde aparece Junior. Pero no llegó a jugar acá. No, no, no. Entrené un mes con universitario. ¿Quién estaba de técnico ahí? Marcos Calderón. Claro, Marcos Calderón. Antes, no había tanto problema este de que este Uribe es hincha de tal equipo, no puede jugar acá, o el manco es de la alianza y no va a jugar en la U. ¿Qué tiene que ver eso? Por eso decía antes. Es profesional. Y el profesional tiene que ir donde consideran que es importante para el momento. Acá estoy. Amo la alianza, amo la alianza, pero estoy en la U. ¿Qué voy a hacer? Amo la alianza. Amo el cristal, amo el cristal, pero estoy en alianza. ¿Cuál es el problema? Son profesionales. Otro cambio que tú dices, el mundo debe cambiar. Bueno, eso hoy ha cambiado, pero notablemente. Pero para mal. Pero para mal, pues digo, ¿no? O sea, hoy es imposible que un hincha de tal juegue en otro equipo. Porque el respeto se ha perdido, porque los valores se han debilitado, porque las familias se han debilitado, porque las herramientas que hoy se utilizan, que deberían ser para tener mejores respuestas sociales, deportivas, etcétera, etcétera, han generado una involución. Y esa es la parte que los políticos y la gente que está comprometida con el fútbol, debería ponerse a pensar un poquito qué hacer para que esta herramienta genere evolución y no involución. O sea, a nadie le importa un carajo. Todo el mundo se iba atrapado en el tema de la tecnología. Los valores, chau, y esto sin valores no funciona. No funciona. ¿Por qué no jugó en la U? ¿Qué pasó? No, pues no te he dicho. No pudo comprar, no pudo pagar el pase. Ah, sí. Claro. No pudo pagar el pase. Pero, ¿y qué tal Junior? ¿Llegó a Junior? Sí, claro. Junior, me recibieron con vallenato y todo. Feliz, o sea, fue uno de mis etapas más lindas. Porque me recibieron tan bien, a pesar de que no tenía la salida de baño como en Italia, a pesar de que no había tres compartimientos para masaje normal. Ah, claro. Usted venía del primer mundo. Claro. Igual. El abrazo con la gente fue excepcional. Los tratos con los dirigentes, los compañeros, inolvidable hasta hoy. La mejor época del fútbol colombiano, ¿no? Sí, sí. Hasta hoy una muy buena relación con todos mis compañeros, o sea... ¿Usted llegó a jugar con el pibe, no? Sí, claro. El año que me retiré. ¿Ahí en Junior? No, en Medellín. En 1992. 1992, que fue el año que me retiré como jugador, a los 35 años. Ahí estaba el pibe. Ahí estaba el pibe. Jugamos tres partidos espectaculares. Y después yo decidí retirarme por una tendinitis que estuve y se me iba a romper el tendón. Y dije, yo he venido acá a jugar y no va a estar tres, cuatro meses sin jugar. Y acá está lo que me dieron. Los periodistas dijeron, exceso de honestidad. Y puedes preguntarme en Medellín, como he sido siempre. Devolví lo que sea. Yo, todo lo que humildemente gané fue en el campo. Nunca sentado. Y cuando estaba sentado, estaba como un careperro. Como tiene que ser el jugador cuando está en la banca. ¿Qué? No ha pasado mucho tiempo en sentado. No, no, no. Hacía poco, hacía poco. Muy poco. O sea, muy poco. E inmerecidamente. Por productividad. Porque si el otro está bien, compañero, aguanto. ¿Pero cómo era Uribe y la banca? Tranquilo. O era... ¡Tamare, conches! ¿No? Porque yo, desde que he sido muy joven, de verdad, he valorado mucho la productividad. Claro. Y en esa inevitable comparación de que quién juega mejor, quién da más pase gol, quién esto, quién lo otro. O sea, yo ahí siempre, check, check, check. Y el otro no hacía y tal. Entonces era porque era el amigo del técnico, porque amigo del grupito allá, amigo acá. Y ven la cacha. ¡Acá se ven los toros! O sea, entonces la historia que he escrito ha sido honesta y transparente. Y encima, como agregado, he sido excelente, compañeros. ¡Excelente, compañeros! O sea, he apoyado siempre, respetado siempre, pero en la cancha. Era un animal que luchaba por los frejoles de la familia. Y en esas poquititas oportunidades que estuvo en banca, ¿alguna vez lo quisieron meter faltando un minuto? Sí, claro. Y ahí reventó Uribe. No. ¿O tranquilo? Me castigaron. Me castigaron. Después que yo en Cali no acepté la decisión del técnico. ¿Puede contextualizar un poquito esa historia para...? Claro. Por el tema de productividad, veníamos dos jugadores de una elección. Yo me recuperé antes porque entrené más. Y a la hora de la elección eligió al otro. Yo no acepté esa decisión. Y no fui a la banca. Ahí es donde se cambia. Ahí es donde empiezan los conflictos. El presidente me dijo que me iba a regresar a Perú. Y yo le dije, regréseme, mañana me voy. Así era de rebelde. 24 años. Entonces hablamos. Me mandó a llamar el martes. Dijo, pasó esto, pasó lo otro. Mi esposa obviamente me hizo entrar en razón. Pedí disculpas como corresponde. A todos mis compañeros primero. Al técnico invité una cena a todo el grupo en un restaurante. En Sardegna. Cinco lucas pagué. De esa época, cinco lucas, Remo. Pero la pagué yo invité para pedir disculpas sinceras. Nunca he pedido disculpas obligadas, sinceras. Y el técnico... Viene el otro partido. Y a manera, su forma de sentir la autoridad, de hacer prevalecer su autoridad, me empieza a hacer calentar a los 10 minutos. El segundo tiempo ya había aceptado, ya se había limado a Pérez. Pues el banque me empieza a sentir a... Ah, me empieza a hacer calentar a los 10 minutos. 30 minutos. 35 minutos. Seguía que ya estaba hirviendo. 40 minutos. Me senté. ¿Quién le dijo que se siente? Me dijo. Sigue calentando. Está bien, Mister. Terminaron los primeros 45. Voy a entrar. Ya estaba hirviendo. Voy a entrar en el segundo tiempo. Entre el segundo tiempo. Sale el mismo equipo. No hay cambio. Igual me siento. ¿Quién le dijo que se siente? Sigue calentando. Entonces, ya está bien, Mister. Ya sabía cómo venía la mano, obviamente. Claro. 24 años. Minutos 60, 70. Me volví a sentar. Pero con cara de perro ya. ¿Usted lo ha entendido? ¿Quién le dijo que se siente? Está bien, Mister. Seguí calentando. Ya estaba enojado. Era obvio. Me hizo calentar 90 minutos. 91. Dos minutos. Faltando 30 segundos. Uribe entre. Esa anécdota, la primera vez que lo cuento en toda mi historia. Y eso me hizo más fuerte. Qué fácil es con esa anécdota sacarlo al técnico y tirarlo. Porque yo era la joyita del presidente. Yo era el jugador que iba a generar tanta rentabilidad. Yo era el jugador. El martes lo llaman. Me llaman a mí. Le dice que va a sacar al técnico. Así me dijo. Lo faccio fuori en italiano. Lo faccio fuori. Yo le dije. No, presidente. Le pido de favor que no lo saquen. No, como en baile. ¿Cuál es lo que haces tú? No se va con el jugador. Y me dice. Sí, presidente. Pero no. No lo saquen. No quiero llevar sobre mi conciencia que saca al técnico por mi responsabilidad. Miren cómo hace yo que lo hace. Por mi responsabilidad. No lo saquen. Yo voy a recuperar mi puesto. Y fue lo que hice. Recupere mi puesto. O sea, esa historia. Y en Caliari todavía comentan este hecho. O sea, era muy fácil sacar al técnico porque yo era la jodita. Sin embargo, le pedí por favor que no lo sacaran. Ese es Julio César Uribe. Que mucha gente lo conoce. Porque entendías que era lo correcto. O sea, ya habías pedido las culpas sinceras. Has catalogado este error como el gran error de tu carrera. Claro. Claro. Pero es un tema de interpretación. Porque esa forma de tratar al jugador no es la correcta. No, claro. Entonces, el que lo vive, el que lo siente. Porque aprendí la lección. O sea, las cosas se ganan en la cancha y no haciendo cosas malas con el adversario por afuera. Porque hizo todo el técnico como para que tú tomes una represalia. Represalia no. Para pelearme con el técnico. Eso no se le hace a un jugador de fútbol. Y sin embargo, yo lo viví y no pasó nada. ¿Es la única vez que te ha pasado algo así? Sí. Sí, es la única vez. Otras veces que he sido al banco han sido por decisiones técnicas. Yo he estado muy pocas veces en la banca. Habré estado tres, cuatro veces. Pero cuando he estado las tres, cuatro veces, por tema de productividad que he sido bastante excesivo en ese tema. O sea, yo decía, me está castigando ese amigo. En la cancha, en la cancha se ven los toros. Yo sabía que iba a entrar. Entraba gol, pase gol, dribleaba, lo que era mi característica. Y siempre recuperaba en un partido lo que debí conservar porque era productivo. O sea, hacer gol, dar pase gol. Y driblear, ¿cuántos jugadores en el mundo hacen eso? O sea, gola con esencia de gol. Tengo más de 200 goles en mi carrera. 200 goles en la época que Maradona, Sico, teníamos promedio de 20 goles por año. Y esa época revisa los 81, Maradona 23, 25 goles. Sico 25, yo 22, 23. Entonces ahí vienen las distinciones. O sea, el gol, el fútbol fue creado para eso, el gol. Sí, sí, sobre todo por la posición, ¿no? Entre alas con llegada, ¿no? No es entre alas que, mira, hay que pisar el área. Claro. Los goles se hacen en el área. Se gestan donde quieran gestarlos. El mediocampo, esos costados, oxigena. Quita el oxígeno siquiera de los costados. Pero ahí se hacen los goles en el área, ¿no? En los 33 metros. Uribe podría, bueno, sí podría, ¿no? Pero se habla mucho de esto, de que el actual en el tiempo antiguo no hubiese sido tan bueno y el antiguo tan bueno en esta época le hubiese costado lo físico. Están hablando con juez. Algo tienen que hablar. Pero, ¿en qué equipo te verías con la magia que tuviste? Cualquiera. ¿Cualquiera? Real Madrid, Barcelona. En un momento Real Madrid me quiso incorporar a su fila. A ver, cuéntanos esto. Antes de Cagliari, cuando fui el tercer jugador, junto con Maradona y Zico, el Real Madrid preguntó por mi cotización. Al Cagliari. Al Cagliari. Cuando llego a Cagliari, porque Cagliari vino Gigi Riva, vino Álvaro Marulli, cosas que no han hecho antes los presidentes. Antes el presidente venía. La cosa es el empresario, hoy contactate y listo, viaja. Y chao. Hoy no, en esa época era diferente. Pero, por mis cualidades, hubiera podido jugar ahora mejor. Mejor que antes. Y me hubieran golpeado menos. Porque yo he recibido muchísimas patadas. Muchísimas. Era el jugador a sacar. Pero respondía con goles y con fútbol. Hoy me golpearía menos porque sé perfectamente dónde tengo que empezar a driblear. Y no driblear desde que tengo la pelota. Yo pensaba en driblear desde que tenía la pelota. Si era mi manera de disfrutar. Pero no, aquí los últimos 25 aquí tú decides. Y ahí yo era mortal. Y antes tampoco cobraban mucho, ¿no? Lo sabes, o sea, dejaban jugar más. ¿Cómo dejaban jugar? No, te miraban así, está vivo, siga, hombre. Antes era así. Siga, está vivo. No pasaba nada. Ahora no. Ahora es tic. ¡Ah! ¡Ah! No, y la parte simpática de estos tiempos, que obviamente respetamos. Te meten una patada y te hacen así. Disculpa. Discúlpame. Y en mi época, una patada mirabas así, ¿no? Ya sabías quién era. A la otra te tocaba a ti. Claro. Tú me das, yo te doy. Acá no me des la mano, hermano. Hoy día un poco más se dan besitos, se abrazan. Eso es un fair play extremo. Porque hay que calificarlo. Es un fair play extremo. En la competencia, en el roce del partido, uno valora la intención. Cuando va la pelota, cuando te quieren sacar, cuando... El jugador lo vive todo. Entonces, ¿cómo? Hay una arenga de Lugano, selección Uruguay, en la que le hice a los... Antes de entrar a un partido, le hice a los jugadores. La primera, falta. Y lo miran a los ojos para que vean que ha sido propósito. Vamos a jugar, pum. Claro. Uruguay, siguen a... Uruguay, sí. O sea, los uruguayos siguen así. Claro. ¿Y por qué el peruano no? ¿Por qué el peruano no? Bueno, nuestra generación era así. A nosotros nos metíamos, mirábamos así. A la otra, iba así. Tú también. Se acababa de salir a su vuelo. ¿Te has tocado una reacción ya fuera de sí? O sea, una cosa es la patada y después entrar fuerte. Y otra cosa es, no sé, agarrar y... Sí, te voy a contar dos. No me acuerdo la fecha exactamente, pero yo tenía 19 años. 19 años. Partido, Copa Libertadores. Esporte en cristal contra Cobreloa en Calama. A su altura. A altura. Tres minutos. Árbitro allí donde estás tú. Un adversario detrás. Ok, no estoy ubicado yo. Y yo era donde está Raymond Manco. Tú le vas a dar la pelota a Raymond. Y yo el centrado voy de frente a romperte en el gemelo. Un hueco en la media y el árbitro lo está viendo. Y yo, no pitó la falta. Y un hueco que me pudo haber quebrado sin ninguna duda. Yo lo aguanté, miré así. Sí, no hay nada, hijo. No hay nada. Mira, 19 años. En el minuto 6. Le rompí el tabique al que me había roto. Hice justicia por mi propia mano. Algo que no debía ser porque... Salió su... ¿Qué cosa? Pero me expulsaron a mí. Ah, y lo expulsaron. A mí, claro. Pero fue una dividida. No, fue una dividida. Claro que es una dividida donde tú vas, se le entra, tú cubres y... Con todo, ve con todo, ¿no? Entonces, ¡pim! ¡Crojles o no! Me expulsaron a mí. Mi equipo perjudiqué a mi equipo. Perdimos 5-1. Sacaron al hombre habilidoso. El que podía preocuparlos a ellos. Claro. Esa fue... Pero... Errores de aprendizaje, ¿no? Claro, claro. Después no me han expulsado. Sí, he tenido varias. He sacado. Dos dijo, dos dijo. No hay más. Esa es una. Hay más. Hay más. Les voy a contar una buena, una buena. 110.000 espectadores. 110.000. ¿110.000? En el Azteca. Clásico América Chivas. 1988. Aguirre y Mendizal me estaban reventando patadas. Y yo le dije, chingado. Juega fútbol, cabrón. Árate, pinche negro, que te vamos a reventar. Pinche negro. Me dijo, ay, hijo de tu chingada. Yo también sé dejarla, dije, cabrón. Entonces agarré. Llegó un momento del partido, un córner. Ti, 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 ti. Papá, papá. Ya lo había visto Javier que venía. Hoy somos patas, ¿ah? Claro. Que ya has pasado unos años, obviamente. Padre, tin, tin. Ay, mar. Mira cómo me quedó el co. Ese co cómo está. Y este está derecho. Este co. Este lo bañé en sangre. Los dientes. Le moví como cuatro dientes. Los cogasasazos. Lo mato, lo mato. Decía el buen Javier. Uribe, Uribe, lo mato. No le he hecho nada. Está loco, hombre. 110.000 espectadores. Después, ¿qué hizo Javier? No, no. No te vieron. Pero, ¿qué pasó después? Y este es el corolario de ese partido. Yo iba a ejecutar una falta lateral. Ya un minuto 89 no había cómo cobrarse la revancha. Mira la sangre de nuestra generación. Voy a ejecutar una falta. Y siento acá un... Yo sentí que en el piso me movía. Ah, combo. Me privaron. Claro, acá. En la nuca. Y lo expulsaron. Él se despidió. Fue caballero. Claro, se despidió. Azteca. Clásico. Y como decía Alianza U, 60.000 espectadores. En el Azteca, 110.000 espectadores. Me acuerdo perfecto. Y nos reímos. Nosotros éramos cabrones. Decimos en la época. Mira el genio que teníamos en esa época. Ah, ya lo expulsaron. Ah, ya lo expulsaron. No, él se despidió. Expulsado. Obvio. Ve, Raymond. ¿Tú has de cuenta de falta? Evidentemente un combo. Ya, caballero. Compeó el caballero. Se despide. Expulsó. Hay muchas de esas. Yo he recibido, pero también he sabido dar. Hay muchos que se acuerdan de mí. ¿Y lesiones, profe? Gracias a Dios, no. Ninguna. Pese a que le han sacado la mugre. Le han reventado a patadas. Ninguna. Ninguna. Maña. Raro, ¿no? Raro eso. Raro. Raro. Porque viste la de Marcelo, me imagino. Oh, no me hagas. Dios mío santo. Dios mío santo. Fue voluntario, ¿no? Sí. Sí, sí. Fue voluntario. Fue voluntario. El instinto de protección, claro. Ese protagonista es la primera vez en su vida. No, y su reacción se nota que... Claro, claro. Pero cómo es, ¿no? Y eso hablaba con mi hijo ayer. Lo de Marcelo no hay nada que criticar porque el instinto de protección. El balón del jugador siempre uno hace, la deja así. Claro. Pero cuando él hace eso, aparece la pierna allá, aparece la pierna el otro chico y ahí esa protección es la que lo quiebra. Sí, la milésima de segundo de acción tras acción, uno nota cuando hay mala intención. Pero es parte del fútbol. Unos están protegidos y otros desprotegidos, como la vida misma. En la sociedad deportiva, claro. Hay futbolistas que están protegidos y otros desprotegidos. Yo valoro a los desprotegidos. Y peleo por los desprotegidos. Esa es mi identificación. ¿Dónde le pegaron más? ¿En Italia? ¿En México? ¿En Colombia? ¿En Perú? ¿En selección? Muy difícil. En todos lados me he pegado. Lo que pasa es que con un jugador como el profe, como dice, siempre que juega, sea donde sea, van a ir pesadas. Lo que he recibido. Uf, lo que he recibido. Pero en México me he recibido. Uf, bravo. Bravo. En México hay última anécdota de estas. ¿De acuerdo? América UDG en el estadio Jalisco. No me acuerdo el nombre de que me había metido un par de patadas, pero obviamente lo tenía identificado. Y en una de las acciones del juego veo, con esa visión periférica que teníamos, veo que viene con muy mala intención a quitar el balón. Coño, con esto el cuerpo, va a entrar la pelota y yo la protejo con el otro y lo aguanto así y ¡juá! Le bajo el taco así. Porque ya me había metido dos patadas. 23 puntos le pusieron. ¡Hala! Le hice un hueco porque jugábamos con tache ahí. 23 puntos. El entrenador de ellos era mi lobo. Me mataron. Un jugador de mis características técnicas no tenía por qué hacer esa clase de entrar así. Era mi manera de defenderme. Claro. Claro. 23 puntos. Eso no se van a olvidar jamás. O sea, vuelvo y ¡rum! Para abajo. No me expulsaron. Claro. No me expulsaron porque me estoy protegiendo. Con bar hubiese tenido varias rojas. Bueno, con bar seguramente sí. Pero bueno, en esa época el bar se usaba para otras cosas. El fútbol es saber recibir y entender cuándo y cómo te debes defender. No con la intención de dar también, pero aprendes a dar. Por ejemplo, ahora en el fútbol de las últimas épocas uno ha visto a Messi que también lo han molido a patadas a veces, ¿no? Pero Messi ha sido, pues, este... Partícipe un poco de eso porque nunca se le ha visto siquiera molestándose, ¿no? Messi, ojo, yo he visto jugar al Rey Pelé, me ha tocado jugar contra Diego, he visto algunos videos de Eusebio, la perla de Mozambique. Crack. He visto jugadores garrincha, bueno, cuando era chivolito. Pero lo que ha hecho Messi no se lo... ¿Era muy rápido garrincha? Claro, pero tenía una jugada que frenaba y te amagaba y tú creías que... ¡Bum! Y ya te... O sea, el freno y el arranque. Pero garrincha por ser brasileño. Nosotros hemos tenido a Bailón. Claro. Fenómeno. Yo era hinche de Bailón. Juan José Muñante. Jerónimo Barbadillo. Roberto Mosquera. Grandes punteros. Babalú Martínez. Claro. Víctor Calatayú. O sea, jugadores punteros. Cuando se juega punteros. Los punteros de hoy, con mucho respeto que tienen. Yo digo, un puntero, cuando juega como puntero, tiene que sacarte jugando mal cuatro centros. Porque es puntero. Bueno, en nuestra época era así. Revisa si sacan cuatro centros los de hoy. Ahí tienen las estadísticas, los que manejan métricas. Tienen que... O sea, no es que comparemos las épocas porque es incómodo, pero hay que respetar lo del pasado. Y en base al respeto del pasado, construye un mejor futuro en tu presente. Manejo de tiempo. Porque en el fútbol muchos no lo entienden, ¿no? Es manejo de tiempo, nada más. Respeto. Respeto. Yo de puntero, ya que juego a puntero, son tres por tiempo, hermano. Si juego con un solo punta, tres por tiempo son seis y en el segundo tiempo son doce, pues tres goles me tiene que hacer. Claro. De doce centros. Y si el centro, el que juega en el medio, de doce centros no hace dos, no sirve. ¿Doce centros? Algo iba a decir de Messi. ¿Qué es lo...? Después de Pelé. Pelé, Maradona, hablo. Después de Pelé. De Exxon, adelante en todo nacimiento. Pelé, gol, pase gol, tricampeón mundial. Dribleaba. Brutal. Brutal. Cabezazo. Cabezazo. O sea, rape. Y después de Pelé, perdón, Messi. Lo de Messi es increíble. Yo he dicho, Messi, ¿cuántas veces he declarado a los argentinos que son súper exigentes? Está bien, se les respeta y todo. Pero Messi jugando mal era el mejor. Jugando mal, porque jugando mal te metía tres pases gol. Claro. ¿Cuántos jugadores te pueden meter tres pases gol jugando mal? Porque cuando juega bien te hace tres goles, cuatro goles, cinco goles, cuatro goles, tiro libre. Es un fenómeno. Messi, después del Rey Pelé. Messi es excepcional. ¿Y eso que tú haces con...? ¿Con Maradona? Maradona. Claro, hemos sido contemporáneos. Desde la selección juvenil. Donde nos quitó su amistad, Diego Armando Maradona, que en paz descanse, que dio goles. Éramos amigos en la concentración, 17 años, el campeonato juvenil. Y después en el partido que jugamos con Argentina, Tulio Pollo y Conchalaca González, los reventaron la patada. Los reventaron. Y nosotros pensábamos que se quedaba en la cancha. Y Diego, ya pasó el partido. Digo, sigamos siendo amigos. ¿Qué amigos? Perúan hijos de puta. Digo, ustedes no son amigos de nadie. Es impresionante. Nos quitó la amistad con justa razón. No le podemos meter tanta patada. Pollo y Conchalaca González. ¿Pero ahí se acabó su relación? 17 años. ¿Su relación? No, después hemos sido ya profesionales, claro. Después nos hemos encontrado. Pero fue maravilloso lo que hizo Maradona. No, lo de Maradona, excepcional. Excepcional, pero en tema de productividad, lo de Messi es superlativo. Los números de Messi es para volverse loco. Todo lo que hay que hacer bien en el fútbol lo ha hecho Messi. Y en qué liga, ¿no? Y en qué liga. Claro. Y en qué liga. Y en qué liga. Es un fenómeno. No, es un fenómeno. Una bestia. Una bestia. Una bestia. Es un deleite. Si tuviese que elegir a alguien con quien le hubiese gustado jugar. Con Messi. Con Messi. Que se lo lleve todo a Messi. A mí ya no me tenían tantas patadas. Yo haría gol también. Gol y pase gol también. Yo tenía gol y pase gol. Entonces me hubieran golpeado menos que lo golpeen a él. Qué buena, ¿no? Sí, claro. Y esa época de Real Madrid, ¿qué época era? Los 80. La época, bueno, que en Italia ya estaba. ¿El Cholo ya había jugado o estaba en...? No, más atrás. En el Barcelona, claro. De Johan, de Mesken, de Cruyff. No, ese es el 74, por ahí, ¿no? 74, si más no recuerdo. Mi época empieza de los 80, ¿no? Para adelante. De los 80. Un peruano de Real Madrid. No hubo ninguno, ¿no? En Barcelona hubo varios. Hasta hoy, ¿no? Ojalá que alguno, en algún momento, tenga esa posibilidad. Sí, porque... O sea, el futbolista peruano tiene cualidades técnicas. Bueno, acá no pudo jugar. Claro, pero Rimo se regresó muy rápido de Holanda, ¿no? Sí, sí. Sí, él ya sacó sus conclusiones en su momento. Él pudo, sin ninguna duda, consolidar lo que hizo a los 17 años en el torneo. Pero tomó otras decisiones que ya está dentro de él como las analizó para, lamentablemente, hoy tener que justamente lamentar. Pero sus experiencias son todas válidas y a sus hijos, que son la prolongación de su vida, le va a transmitir lo que de repente a él no le transmitieron. Pero entonces sus hijos ya no se van a equivocar. De eso se trata la vida, ¿no? Es aprendizaje. No somos perfectos. Pero los petardos, ¿no? Los petardos creen que el ser humano es perfecto. No son perfectos ellos con su pinche vida y quieren que nosotros seamos perfectos. No es así, pues. Hay que respetar la historia de cada uno. Hay que valorarla. ¿Por qué te llamas petardos, profe? No lo había escuchado. Porque dinamitan siempre el tema. O sea, les cuesta reconocer lo que es realmente bueno uno y magnifican lo malo y minimizan lo bueno. Y yo no creo que tenga que ser así. O sea, sigues envenenando una sociedad ya envenenada. Ya envenenada, claro. ¿Cómo haces para un poco desenredar la madeja de huaype? ¿Por dónde la desenredas? Entonces aquí la comunicación, que es un espacio mágico. Así como hay buenos técnicos, buenos jugadores, buenos padres, buenos hijos. Igual hay periodistas buenos, excelentes, muy malos. Y del otro, claro. Y claro, pero son primero buenas personas y objetivo. Yo en el 93, cuando hice periodismo. Usted ha hecho varias veces. Espiritu yo he hecho varias veces. Pero me comprometí, porque leí cuáles eran las premisas o los pilares de un buen periodista. Dos palabras, ¿ah? Cero objetivo y veraz. Más allá de la simpatía o antipatía. Objetivo y veraz. Y siempre fui objetivo y veraz. Pero nunca con la intención de lastimar. Nunca con la intención de decir, este es un creído de mierda. ¿Por qué? O sea, analizaba. Y respetaba mucho el joyo con el jugador. Nunca he chocado, nunca. Es más, si quieres que te... Porque veo que tú me quieres preguntar algo, leo tu mirada sobre Chará. Lo primero, Miguel Villalta está a un costado cambiándose los chimpunes. Y en ese momento llega la acción del gol de Cristal. Cuando Villalta estaba afuera, ingresa por el medio Soto. Y marca frente a Ibañez. En ese momento Uribe empezaba a calentarse. Por la desazón. Por la forma como llega el gol. Porque en ese momento Villalta se estaba cambiando los botines. Ahí está Villalta otra vez lamentándose. Juvenal Silva, presidente, lo veía todo en tribuna. Termina el primer tiempo. Y Uribe va y lo cuadra directamente a Villalta. Observen. Ahí. Lo cuadra. Lo manda al camarín. Villalta conversaba con sus compañeros. ¿Dónde que te hagan el gol porque no estaba Villalta en ese momento? Es que esa es la bronca. Esa es la bronca. No es ninguna otra razón que no sea esa por la que uno tiene una bronca. Porque un partido parejo. Gran partido. Pero falta 45 minutos. En el segundo tiempo ingresa Chará. En reemplazo de lateral Miguel Huertas. En una de sus primeras acciones intenta un taco. Que no le sale bien aunque recupera la pelota. Luego Chará desborda. Intenta sacar un centro de Rabona. Cuando el equipo iba perdiendo. Y Uribe ya estaba recontra caliente diciendo ya van dos. A su comando técnico. Ya van dos de Chará. Luego intenta un individual el colombiano y la pierde. Y ahí Uribe se volvió loco. De parte de estos jugadores. Que hay algunos que no jugaron con la responsabilidad debida. No puedo estar incómodo con algún jugador. Digo precisamente Chará en un arragón de ataque. No, no, no. Yo no voy a... Públicamente no voy a hablar de mis jugadores. Ni los voy a criticar. Nunca públicamente. Cualquier cosa que tenga que ver con ellos los hago de manera interna. Pero si estoy caliente por algunas cosas. ¡No corren! ¡No corren! ¡No corren! ¡No corren! ¡No corren! ¡No corren! ¡Ese señor que está ahí ha ocurrido por todo! ¡No ha ocurrido! ¡No ha ocurrido! ¡No ha ocurrido! ¡No se ha caído con la buena! ¡No lo vas perdiendo! ¡No ha ocurrido! ¡Váyanse a la merca! ¡Váyanse a la merca! ¡No ha ocurrido! ¡No ha ocurrido! ¡No ha ocurrido hermano! ¡Yo lo he traído imbécil! ¡Yo me he traído! ¡Yo me he traído! ¡Con mi mierda! ¡Y te vas a ir! ¡Si te lo dices que te vas a dar la mierda! ¡Te vas a hacer lo que te digo! ¡Cagón! ¡El pudo que te está haciendo! ¡No cagón! ¡Ese cagón! ¡Ese cagón! ¡Ese cagón! ¡Ese cagón! ¡Ese cagón! ¡Ese cagón! ¡Es un cagón! ¡No que voy a decir! ¡Vadí at upgrade! No, 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 es una historia que... No, pero es que eso pasa, profe, todos los camerinos, o sea, si no que ahí lo magnifica. Claro, lo magnifica, pero la gente se quedó con la acción, no con el después de... Después de, jugó, después de ahí nos pedimos disculpas, después de ahí admitimos que nos equivocamos, después de ahí yo no tuve rencor, y el jugador jugó porque se lo dije el día lunes, cinco días antes del partido, y por si acaso vas a jugar, acá no hay rencor, jugó. Para un técnico es muy fácil, después de lo que pasó, arrancarle la cabeza. No lo vuelves a poner, porque los técnicos somos estúpidos mucho. Bueno, yo nunca he sido estúpido, a Dios gracias, y no creo que lo vaya a hacer también, porque tengo las neuronas todavía funcionales. Yo pienso, profe, que pasó porque ahí se escucha todo, pero normalmente la gente que ha jugado, que ha estado en gamberino, sabe que esas cosas pueden pasar. Sí, pueden pasar. Y una vez que pasan, termina el partido, el día lunes te das la mano, se dicen, se piden disculpas, y ahí quedó. O sea, no es algo que... No hay rencor. Bueno, hay entrenadores que sí. ¡Cortar! Hay entrenadores que tú haces eso, y vas el lunes a pedirle disculpas, te dan la mano, pero ya acá ya la tienen, y chao, no juegas más. Hace dos años escuché yo a un técnico, no me lo contaron, decirle a un jugador, ¡Corre! Y de mala forma, ¡Si no te saco! Mira una expresión de un técnico a un jugador, ¡Si no, corre, si no trabajaste, saco! ¿Tú crees que el jugador va a rendir con ese mío? Y estamos, te estoy hablando del año pasado, el año pasado, y lo he visto. Entonces el técnico es muy importante para ayudar a crecer al jugador, no para lastimarlo. ¿Qué le falta hacer en su carrera, profe? ¿Cree que le falta algo en todo caso? ¿Qué le falta hacer? ¿Fútbol? Sí. Porque se nos ha contado que tiene una meta nueva. Voy a hacer lo que tenga que hacer por la gente que menos tiene. Es lo único que quiere. No necesito más. Quiero ayudar a la gente humilde a que sonría para que no crean que no son capaces. Una y la última. Agradecenosle el tiempo y chévere la conversación, la verdad que es muy enriquecedora. ¿Le falta dirigir Cristal? Eso está siempre en manos de Dios, ¿no? Yo estoy convencido que tengo todas las capacidades para poder, ojalá, retirarme como campeón en el club que me vio crecer. Ojalá. Si no es así, seguiré viviendo de la manera como lo vengo haciendo, tratando de ser feliz para poder transmitir parte de mi felicidad a quienes también quieren ser felices. Los niños. Los niños. Mi lucha es darle todo lo que puedan necesitar para que hagan felices a su familia. Es su sueño. Evitar que lo lastimen. No es un sueño y es un objetivo porque es lo que estoy haciendo. Estamos haciendo obviamente con Exxon y los profesores que están trabajando allí y los padres que están cerca de sus hijos y nuestros niveles de exigencia, de transparencia y manejo de afecto me tienen muy tranquilo. Y los vamos acercando a que alcancen esos sueños para que una vez alcanzados seamos felices nosotros también. ¿Pero es su sueño, Cristal? Ya no sueño. A los 66 años no sueño. No, así se sueña. No. ¿No? No. ¿Era su sueño? Cuando estuvo Cunio, sí. Porque él me conoce muy bien y sabe que soy una persona correcta y creo ser buena persona. El 88, cuando campeonamos con Sporting Cristal, yo era el capitán. Y un equipo técnicamente regularcito fue el mejor equipo por la unión que yo transmitía como capitán. Respeto. No le pedimos por primera vez en la historia un solo peso a los dirigentes para los regalos de nuestros hijos. Todo lo hicimos nosotros. Es parte de mi orgullo. Las esposas de todos los jugadores en la fiesta de Navidad hicimos la mejor Navidad de toda la historia y eso obviamente ya quedó atrás. Fue en el 88, tricampeonamos. A los tres campeonatos lo ganamos. El descentralizado, Liguía y el Nacional. Entonces Federico Cunio, que me conoce muy bien, me preguntó ¿cómo hiciste para hacerte esto? Yo le respondí, yo no lo hice. Lo hicimos. Que es diferente. Y si él me conoce muy bien y no me dio la posibilidad de ser campeón, yo digo, de repente ya no llega. Eso para mí también es parte de un aprendizaje. Y lo que con Reimo coincidimos es la falta de valoración a quienes realmente tienen los argumentos para ser campeones. Porque yo no he inventado el fútbol. Ningún técnico lo ha inventado. Hay un camino a seguir. Y los caminos que uno ha seguido siempre han sido productivos. Entonces algo pasa. ¿Se siente ídolo de cristal, profe? No. Me siento reconocido. Y obviamente súper agradecido por el respeto y el reconocimiento que no lo puedo comprar con dinero. Lo he ganado con mis acciones. Y ya soy una persona feliz por ese hecho. Entonces más que a los hinchas del cristal, a la gente de mi país. He defendido la selección de mi país 10 años. Y donde me toca transitar me profesan reconocimiento y respeto. Y para mí es la verdadera fortuna de un ser humano que simplemente ha cumplido con su labor profesional. Estoy orgulloso de eso. Y agradezco obviamente con la mano en el corazón. Porque para mí eso es compromiso. Que hoy lo traslado y lo transmito con los niños. Que quiero ayudarlos a que sonrían también. El diamante, ¿no? Acá está. El diamante. Somos, creo yo, una escuela, un club ya serio. Que no jugamos con los afectos de los niños en la etapa más importante del ser humano. Niños. 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 Niños.